Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado una vez más que tenemos allá afuera Mercados mixtos, planos pero queriéndose dar la vuelta porque a primera hora estábamos cayendo con mucha fuerza Estábamos teniendo el mismo movimiento con el que terminamos el día ayer Pero como le hemos mencionado últimamente que esta semana también está cargada de muchos sones importantes que pueden cambiar el ritmo del mercado Ok, datos económicos también, el mercado va a estar así en planos, en rangos, retrocesos, subidas A esperar mañana las palabras de Power y esperar el jueves de las grandes tecnológicas cuando estén presentando sus números también Ok, y las ganancias corporativas que recibimos a primera hora, los earnings de muchas compañías importantes Es que están moviendo el mercado hacia arriba, queriéndole dar la vuelta Vamos a ver los índices como los tenemos planos, ahí el Dow Jones perdiendo 4 puntos El SP508, las tecnológicas 36, las SMOKAD 14 y el BIT tocando los 19.89 Estos números pueden cambiar en el transcurso del día Un dato que acabamos de recibir económico, no tan bueno, ok Que es la confianza del consumidor por la Conference Board, ok Se esperaba 109, que se mantuviera 109 por lo menos Y lo estamos saliendo negativos, menos 7.1 Otro dato negativo que acabamos de recibir, que se esperaba 45, salió 44,3 fue el PMI de Chicago para enero Dos datos negativos, vamos a ver si esto afecta al mercado Si se da la vuelta nuevamente hacia abajo o el mercado esto se lo toma ya tú sabes por dónde Y se lo pasa ya sabes por dónde A esperar los sonidos de las grandes compañías que presentan el jueves Otro grupo que están presentando el día de hoy Que hoy muchas compañías nos van a dar una señal Por ejemplo Snatcha que presenta en la tarde Cómo está el sector de publicidad Aunque ahora a primera hora Spotify nos dio una pequeña señal Que este mercado se empieza a recuperar de forma lenta Pero empieza a recuperarse nuevamente Que en este sentido Spotify salió positivo Con crecimiento apenas de 1,9% en ese sector Pero por lo menos estamos creciendo y no estamos retrocediendo nuevamente Como lo hicimos los trimestres anteriores Ok, como lo puede ver ahí los mercados positivos por ahora Planos, ok, vamos a ver si esto sigue recuperándose Nos damos vuelta entre el curso del día Y si esto es así a buscar oportunidades como lo estamos haciendo Con gestión de riesgos sin sobreoperar Ok, recuerda Mañana subida tipos de intereses Powell hablando a las 2 y media de la tarde Jueves Ernest muy importantes de muchas compañías Mañana tenemos otra importante presentando el cierre de mercado Que va a ser meta y que esta podría arrastrar el mercado también Ok, el movimiento continúa en el mercado No hemos tocado ni la 20 Anduvimos cerquita ahora en el premar Que vamos a ver si en el transcurso del día del mercado se da la vuelta Lo venimos a hacer porque el mercado está buscando liquidez Para tratar de seguir subiendo Dependiendo de muchos datos económicos Que pueden cambiar el rumbo del mismo Así que vamos rápidamente sin perder más tiempo A revisar las compañías como lo están haciendo a esta hora Comenzamos SP500 En la mañana estamos cerca Acercándonos aquí a la 20 Tenemos un pequeño impulso 4028 Lo bueno es que estamos sobre los 4000 siempre Es lo bueno Retroceso ya tú sabes A la 20 o la tendencial ahí a partir de aproximadamente De esos 3988 Si sigue subiendo El SP500 va a recuperar lo que perdió el día de ayer Y venir a buscar estos 4064 aproximadamente Un poquito más arriba Si el impulso continúa Si el mercado se da la vuelta Y presta atención a las expectativas del dato que acabamos de recibir Las expectativas de la confianza del consumidor Esto puede venir a tocar la 20 Ok Y todo pareciera indicar que quiere venir a buscar la 20 Buscar liquidez Ok Bueno Bueno Estamos dependiendo de datos económicos Sería bueno si no tenemos a Power Mañana hablando Si no tenemos las tecnológicas La próxima El próximo jueves también presentando Porque si estas lo fallan Esto puede caer Amazon puede tumbar el mercado Google puede tumbar el mercado si sale mal Ok Vamos a ver Estamos pendiente De fundamentales muy fuertes Que pueden cambiar el ritmo de mercado El movimiento como te lo vengo mencionando Este es arcista Pero aún no tenemos cambio de tendencia Esta semana vamos a ver Si cambiamos esta tendencia Pero dependemos de Power Mañana Y el jueves más que todo de las tecnológicas Ok Esperemos que todos estos datos económicos Y datos macroeconómicos Salgan bien O mejor de lo esperado Y el mercado sigue con el impulso que tenemos Que el impulso es fuerte Hacia arriba es muy fuerte No lo vamos a negar Ok Pero que puede tener un retroceso A la 20 o por debajo de las líneas móviles De ese P500 Que no se te quede duda Que si lo va a hacer Lo va a hacer Si los datos salen negativos Tenemos ahí también el Nasdaq Esperemos que recupere el A200 Nuevamente tenemos un pequeño rechazo En A200 Apenas vamos comenzando jornada Esto puede seguir Y venir a buscar esos 12.083 O venir a buscar la parte alta También de los 12.240 O venir a buscar la 20 Esos 11.634 Si seguimos retrocediendo Esperamos de que no Esperamos de que esto siga subiendo Queremos terminar Hoy en la tarde El SP500 Sobre la 20 Ahí donde estamos No por debajo de la 20 Porque ya sabes que Power Mañana Lo puede tumbar Y el movimiento Que puede ser El mercado De retroceso Si los earnings salen mal Y Power tira el mercado A esos 3.766 Y lo estamos haciendo Como buenos Porque esto puede caer Un poquito más Ok Todo esto que se ha ganado Últimamente se puede perder Se puede esfumar Y podemos tener este retroceso Buscando este doble piso 3.766 Aproximadamente Si no es que Un poquito más abajo 3.700 Por debajo de los 3.700 puntos El SP500 lo puede hacer Si todo es negativo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a entrar miedo Allá afuera Pánico Ok Recesión Mira También nos podemos librar De una regresión Como dijo el banco El Fondo Internacional Monetario Que es probable Que Estados Unidos Se libre de una regresión Varias instituciones Lo están diciendo Lo están repitiendo Que es probable Si la inflación se controla Y no se quebra la economía Es probable Que nosotros No entremos en una regresión Ok Pero siempre hay que estar Preparados Por cualquier cosa Siempre No hay que confiarnos Ok Ya tenemos suficiente Cash aguardado Por si el mercado Tiene un retroceso Esta misma semana Que pudiéramos tener Oportunidades Muchos han dicho también No compremos Acá arribita Muchas instituciones Bancarias No compremos El rebote De mercado Bajista Porque esto va a caer Nuevamente Pero como nosotros No compramos Con opiniones de terceros Simplemente Que aquí no entramos Porque aquí no hay Zonas para comprar Lo que hay aquí Son zonas Para sacar ganancias Para sacar profit No para estar comprando En este momento Las zonas para comprar Van comenzando a partir Para el SP500 De esos 3.793 O el doble piso Acá 3.769 Para hacer trading Las zonas para acumular Van comenzando a partir De esos 3.600 puntos O si viene a buscar Un bajo Más bajo Sería muchísimo Que mejor Lo mismo Para el Nasdaq Ahí no estamos Haciendo nada Pegadito a 200 Donde son las zonas Que estamos buscando Nosotros Comenzando a partir De esos 11.039 O acá A partir de esos 10.695 Que son zonas Más atractivas Que ya nos dieron Hace como 2 3 semanas Esta oportunidad El Nasdaq Y aquí estamos Haciendo sobre la 200 Reduciendo posiciones Por lo menos Para no estar expuestos Más que todas Las compañías Que están presentando Earnings Esta semana Tenemos el Dow Jones A los 33.751 Recuperando nuevamente Las líneas móviles Si tiene un día bonito Ahora va a querer Venir a buscar Lo que perdimos Ayer 34.053 También este punto alto Que tenemos De los 34.180 Sería bonito Zonas que estamos Esperando para hacer Trading Son a partir De los 32.352 O las partes bajas Estas que tenemos De los 31.058 29 O 28.000 Que serían las mejores zonas Para el Dow Jones Que le va a venir a tocar Ni idea muchachos Lo que estamos esperando Aquí es un movimiento De trading Por rebote Ok El bid lo tenemos A los 19.89 Retrocediendo Ok Porque el mercado Se empieza a dar la vuelta El dólar también Ahí subiendo Rechazo en la 20 A partir de esos 112 El dólar aún Sigue estando fuerte Y esto Mira Esto le afectó A muchas compañías Como Carepila La fortaleza Del dólar También Y por eso estamos viendo A Carepila Que está retrocediendo En este momento Tenemos a los bonos A partir de los 3.53 El de 2 años 4.22 Muy por encima Donde deberían estar Así que rápidamente También pasamos A revisar Muchachos El precio de oro Como lo tenemos En este momento El oro Lo tenemos A partir de los 1921 Un retroceso Que mencionamos nosotros A la 20 Para un posible rebote Si o no 20 Para posible rebote Y te lo está dando GLD Vamos a ver Si nos dio Ese movimiento GLD No lo dio Estamos esperando Ahí muchachos A los 176 Para un posible rebote Esto es para oro Movimiento técnico Ok Plata 23 También penetró Las 50 A las 50 Para rebote Se metió en compresión Entre las 50 Y la 20 Ahí no podemos hacer nada Ya a los 23 Ok Y petróleo Se mantiene ahí A los 78 dólares Por barril Por debajo De los 100 Que se sostenga Durante Todo enero Y febrero Para que nos siga Ayudando Con nuestras inversiones Así que vamos rápidamente Muchachos Más que todo Con la inflación Ok Tenemos ahí Carepila Que te estaba mencionando Que el dólar Le está afectando También que presentó Números mixtos Ganó las ventas Pero el beneficio Por acción Lo perdió 2,47 A pesar de que Está un retroceso De 5% No tiene movimiento Al menos que a ti Te guste ahí Al menos que a ti Te guste ahí Yo no entro A partir de los 194 Es la zona Que nosotros tenemos Para carepila Lo mismo Para McDonald's Lo mismo Para McDonald's McDonald's Está demasiado Alta Llenando las expectativas De los analistas Superando los earnings Pero un retroceso Que tiene ahí A partir de los 266 200 Por lo menos Por un rebote La estamos esperando O la zona De los 129 130 122 116 Y la zonita Que le hemos pegado A McDonald's En el pasado Y la zonita Que nosotros Estamos esperando Nuevamente A pesar Que es una compañía Muy buena Cuando salieron Los earnings Estuvo subiendo Estaba tocando Esos 1275 Por eso Saca ganancia Vende El reporte Y ahora Dice Vamos hacia abajo Nuevamente Las expectativas Las expectativas Para McDonald's Tampoco están siendo Tan buenas Que ese día Están superando Pero no tanto Pero esto No tenía oportunidad Para arriba Pfizer Otra que presentó Y que presentó Número no También Y rebajando Muchísimo También Las expectativas Bajándola muchísimo Te dio un movimiento Técnico Acá a partir De los 42 Que se te anunció Cuando estabas saliendo Los zonas a primera hora Que la zona Más importante Sigue estando A partir de los 40 Por debajo de los 40 Estas son zonas técnicas Por un rebote A la 20 Para sacar algo de ganancia Si alguien no está haciendo Pues ahí la tenemos Pero con cuidado Cogestión de riesgo Porque a los 38 Si esto lo viene a buscar Tenemos que hacer más Un movimiento Para reducir La pérdida Ok Otra compañía Que estaba presentando El día De hoy Fue General Motors Que presentó Muy buenos números Buenas proyecciones También Pintan Un 2023 Muy bonito Para la compañía La tenemos ahí A los 39 Una vela en decisión Pero que a partir De los 40 Casi los 40 Saca ganancias Y tú le pegaste Esto junto con nosotros A partir de los 30 O este movimiento A partir de los 32 Por lo menos Reducimos posiciones Y no estamos tan expuestos Ahí Ok Otra que estaba presentando UPS UPS No presentó Tan buenos earnings También Las entregas Cayeron muchísimo Y esto Mira Hay que prestar atención A esto Y esto que fue Diciembre Porque aquí estamos Midiendo los últimos Tres meses de 2022 Y son los meses Donde supuestamente Se vende más Ok Y esto nos podría dar Una pista Cómo podrían venir Los de Amazon Ok Los paquetes de Amazon O los envíos En Amazon Han caído Considerablemente Así que prestar atención Son los tres meses Recordemos que estamos Midiendo Los últimos tres meses De 2022 Que ahí incluye Noviembre y diciembre Que son los meses Donde se vende más Pero esto Las proyecciones Que nos está dando No son tampoco Tan buenas Presentando números Mixtos Pero ahí para pegarle No muchachos Esta se trae A partir de los 160 Esto se trae De los 160 Ok Otra que estaba presentando Ahora Fue también Spotify Esta Lo falló Tú sabes que Spotify Siempre ha fallado Sus últimos Sharning Lo que está haciendo Que la compañía Este creciendo Son las expectativas Y el incremento De suscriptores Ok Que incrementó Suscriptores Y lo que te estaba mencionando En el principio del video Lo de la publicidad También creciendo Pero si como nosotros Le pegamos a partir De los 71 Los 70 Que está haciendo A partir de los 109 Pues sacando ganancias Sacando profit No te dejes quitar Lo que el mercado Ya te está dando Porque así como te lo da También te lo quita Así que pilas muchachos Ahí Spotify No es para comprar Spotify es para sacar ganancias Porque ya le pegaste A partir de los 70 71 A partir de los 77 A 75 Donde sea que le pegaste Hay que sacar ganancias Porque se dio Se dio este movimiento Y siempre me ha gustado Spotify para hacer trading Entradillas Ok Y otra cosa Que está subiendo A UPS Es el incremento De su dividendo También Ok Muchas compañías Han estado Presentando números malos Pero el dividendo Los han incrementado Y esto le gusta A los inversores Y por eso Ciertas compañías Están ahí subiendo Ok Y lo de McDonald's La inflación muchachos La inflación Sigue haciendo Las suyas allá afuera Otra compañía Que estaba presentando Va a ser Módico El por hecho 319 También lo ganó Anunció una recompra De acciones La compañía Esta se trae Desde acá bajito A partir de los 235 Ok Acá saca ganancias Movimiento alcista Para esta compañía A la 20 Movimiento técnico 308 A mí me gustaría Por debajo De las líneas Módulo otra vez A partir de los 273 Por lo menos 273 270 Para pegarle A esto Ok Seguimos Otra que estaba presentando Fue Cisco Que no lo hizo nada bien Ya tenemos Los 75 Eh 70 T Zona interesante Tú sabes A partir de los 69 ¿No? 69 Para Cisco Es la zonita Que estamos esperando Los 67 Dólares Seguien muchachos Johnson & Johnson 161 Sigue retrocediendo Zona que estamos esperando Ojalá que lo venga a hacer 158 Por debajo de los 158 Ese doble piso Para un posible rebote ¿Te gusta ir a partir Los 161 Los 160 Johnson & Johnson Tú sabes ¿No? Que tiene 40 mil demandas Puestas Por problemas Con el talco Para bebés Que ha causado cáncer En ciertos En ciertos Pacientes O clientes ¿Ok? Ahí está muchachos Y es lo que le está afectando Porque un juez El día de ayer Le dijo Que no podía Utilizar Una compañía Que había creado Johnson & Johnson Que ya ha puesto Todas las denuncias Todas las pérdidas Todo lo que Relacionado con el talco En esa compañía Y ellos dicen Mira la vamos a utilizar Como bancarrota Para librarnos de esto Y el juez Le dijo que no Y con esto También está Por simpatía Moviéndose también 3M Que está en el mismo problema Pero esta tiene Más demanda Estas son más de 200 mil Y la tenemos En este momento Con un impulso De 0.33% A partir de los 113 112 113 Son movimientos técnicos Que se podrían hacer Por un posible rebote A la 20 A la 50 O a la 200 Movimientos buenos Para esto Es el doble piso A partir de los 105 106 Para 3M Ok También estamos Revisando muy de cerca Si veis que La hemos estado siguiendo Que nos ha dado Una zona también técnica Por un posible rebote La tenemos En este momento 0.83% También de recuperación Con una vela De indecisión Esto ya le pegaste A partir De este doble piso Que fue a partir De los 85% Y esperemos que la llevemos Ahí Si viene a buscar los 85% Por debajo de los 80% Vamos a incrementar Posiciones más Ok También Colgate Palmo Libre Se le pegó A los 71% Ayer Morgan Stanley Dijo que es una de las mejores Companías Allá afuera Por eso se encuentra Rebotando a los 73% Ya por lo menos Ya llevamos 3 dólares De ganancia En ese movimiento Vamos a revisar También a COS Como lo está haciendo También Recordemos que COS está A la venta Y si tú agarraste Esta compañía En esta parte De abajo A partir Los 23% 26% 25% Y te la 200% Ya tú sabes Qué hacer Sacar ganancia Sacar profit No te dejes quitar Lo que el mercado Ya te está dando Otra que sigue subiendo Es Carvana Sigue con lo mismo De ayer Así como terminó Ok Carvana La tenemos La tenemos En este momento A partir de los 9.80 Ayer tuvo este impulso Hoy a primera hora También tenía este impulso Pero ya están todos Sacando ganancias Que estaba tocando Los 11.39 Si estás ahí Tú le pegaste Hay que sacar ganancias No te dejes quitar Lo que el mercado Ya te está dando Lucy también Pero Lucy se sigue Moviéndose abajo Y los analistas Están diciendo Que Lucy podría Venir a tocar Nuevos mínimos Ok Que puede caer Por debajo De los 6.18 Que ya vino a tocar Cuidado con Lucy Espero que hayas sacado ganancias El impulso Que te dio el día ayer A partir de los 12 Si tú le agarraste Antes del movimiento A partir de los 8 Y acá a los 17 Te descargaste Me imagino que Te descargaste Igual que nosotros Porque teníamos a Lucy Muchos teníamos a Lucy Miembros de la familia Desde acá abajito De los 6 Espero que hayas ganado Y hayas sacado Algo de ganancias Algo de profit Que no te hayas dejado quitar Lo que el mercado Ya te estaba dando Ok Rivian Ayer estaba cayendo Porque muchas compañías De vehículos eléctricos Ayer estaban cayendo Porque se empiezan A recortar los precios De los automóviles Muchachos Eléctricos Tesla lo hizo Y muchas de estas compañías También lo van a empezar a hacer Ayer escuchamos Que Ford Estaba recortando El precio Del Mustang Eléctrico Que tiene Ok Y también Luces Se va a añadir A esto Y es muy probable Que Rivian También Lo haga Rivian lo quiso hacer Allá en el 2022 Porque recuerda Que Tesla 2022 Incrementó Si no me recuerdo Como 4 o 5 veces Los precios De los vehículos Entonces Rivian Lo quiso hacer Esto ya te lo he comentado También en varios videos Quiso hacer lo mismo Quiso incrementar Los precios Y lo que recibió La compañía Fueron cancelaciones De pedidos Ok Entonces dijeron No los vamos a aumentar Los vamos a dejar Pero esto también Puede recortar La ganancia De estas compañías Que apenas van Saliendo de afuera Por eso estamos Invertiendo tanto en Lucy Como en Rivian Muchachos Ya sabemos Que son compañías Especulativas Que no están generando Nada de ganancia En este momento Lo que Lucy La hizo subir Estos últimos días Fue Lo de ese Fondo de inversión Árabe Ok De Arabia Saudita Y es lo que hizo Que quiere comprar El resto de la compañía Porque ellos ya poseen El 65% No es para privatizarla No es para sacarla De la bolsa Sino que es para inyectarle Más capital Y vamos a ver Si Lucy Y Rivian Crece Porque estamos especulando Un poco Ahí estamos Con esa monedita Al aire Ok Paypal también Se le pegó En su momento En muy buena zona Ya la tenemos A los 80 Pegadito a la 200 Me imagino que ya Por lo menos Reducimos algo Al menos Que quede claro esto Ok Si tú Vas invirtiendo Para largo plazo Y a esto A Paypal Le pegaste A partir de los 67 70 dólares Y tú dices Mira Yo esto lo llevo Para 3 4 5 años Pues la llevamos Hasta donde nos lleve El movimiento Pero cuidado Que Paypal Está encontrando Muchísima competencia Allá afuera Ok Hay que tener cuidado También en esto Y hay que tenerlo presente También Roblox Que también se le pegó En su momento Otra monedita Está tratando Hay que sacar ganancia Movimiento Arsista A pesar de esto La compañía ¿Por qué tú crees Que yo la compré? Yo te lo he explicado Muchísimas veces ¿Por qué compramos A Peloton Nosotros? Porque Ahí habían rumores Que se iba a vender La compañía O salió un rumor En su momento Rumores Como hay muchísimos Allá afuera Como lo de Lucy Que fue un rumor Que Apple La quería comprar Y saltó Así Entonces nosotros Por eso decidimos Comprarla Acá abajito Para especular Muchachos Para especular Claro que podemos especular ¿Quién dijo que no? No significa que Todos nuestros portafolios Vamos a mantener En especulación No Porque así lo vamos A caer también O podemos estar Por mucho tiempo Años y años Atrapados en una compañía Ahí Y que esto nunca Venga a ver la luz Así que hay que tener cuidado En todo esto Que nos estamos metiendo RNG También te lo hemos dado Como especulación La compañía A mí me gusta Para llevarla Para mediano A largo plazo Esto está ahí Haciendo pautas planas Allá a partir De los 38 Se le pegó A partir de los 30 Por debajo De los 30 38 Fíjate que los 38 Si estamos pensando En largo plazo Yo no la veo Nada mal aún No la veo nada mal Eso sí Paciencia Armate de paciencia Ok Con esta compañía Tenemos a Rocco También a partir De los 56 Ya se le pegó Allá abajito Ahí lo que estamos haciendo Es sacando ganancias También ¿Te acuerdas? Zoom Ayer salió Que estaba incrementando Los precios Y esto le gusta A los inversores Muchachos ¿Por qué? Porque subiendo Los precios Combaten La inflación Como muchas han hecho Si no pregunta A la McDonald Subiendo el precio De la comida Si no pregunta También a Chipote Subiendo el precio De la comida Como 20 veces El año pasado Y por eso Estas compañías Cuando presentan Sus sueños Dicen Mira Nosotros elevamos Los precios Y por eso Estuvimos ganando Las 20 Por eso Estamos entregando Muy buenos sueños Y muchas compañías Están haciendo Lo mismo Ha incrementado Los precios Ok De ciertos productos De servicios Tenemos ahí A Zoom A partir de los 74 Ya no hacemos nada Porque Zoom Se agarró Acá bajito También para especulación A partir de los 65 Para un posible rebote Porque la estamos Utilizando también Para hacer trading Entradas y salidas Al menos que tú La quieras llevar Para largo plazo Ok Tenemos a Winresort A los 101 No se hace nada A los 101 En Winresort Ya está dinto A partir de los 54 A los 51 dólares Las Vegas Ant Igual Ahí no hacemos nada Bay Rison También se le pegó Muy buena zona A Bay Rison A partir De acá Esta parte bajita De los 35 Por debajo De los 35 Aquí pegadito A la 200 Al menos que tú La lleves Por el dividendo Que te paga Pues no hacemos nada Acompañamos Nomás Y la sostenemos Porque estás invirtiendo Por el dividendo Que esta compañía Te está pagando Lo mismo que AT&T Que AT&T También se le pegó Muy buena zona Nadie creía En estas compañías Nadie Decían que no servía Para nada Estas dos Chart de Comunique Que no servía Para nada Que T-Mobo No servía para nada Y mira estas compañías Como se han recuperado Muchachos Cuando una compañía De calidad Que es muy buena Que sabemos Que AT&T Es muy buena Que Verizon es muy buena Que se mueve un poco lento Pero cuando tenemos Esos movimientos Hacia abajo Alejados de la 20 Hay alta probabilidad De que ocurra esto Un rebote Porque han sido Muy castigadas Y muchas compañías De telecomunicación Fueron muy castigadas Y las agarramos Y las agarramos A muy buena zona Lo mismo que ciertas Tecnológicas Castigadas Y mucho Entonces aprovechamos Nosotros muchachos Esos retrocesos Porque te lo hemos mencionado También bastantes veces Algunas compañías Han venido a buscar Puntos bajos Y demasiado bajos Que quizás estos puntos Si no entramos En una rejeción No lo vamos a volver A ver Por mucho tiempo Esto ocurre Lo que está sucediendo Esto cada década Muchachos Cada 10 años Cada 15 años Cada 20 años Cuando tenemos Grandes retrocesos En el mercado Con mucha fuerza Que caemos un 27% Esto no lo vemos Todos los días No lo vemos Todos los años Así que hay que aprovechar El mercado Es impulso y retrocesos Y esos retrocesos Que nos da Y grandes oportunidades Es donde nosotros Aprovechamos Y es donde nosotros Vamos a hacer billetes Por eso te digo Si tú puedes Yo no soy Te profesor financiero Ni pretendo hacerlo Pero si tú puedes Sostener Todas estas posiciones Hablando de compañías buenas ¿Ok? Si las has agarrado A muy buen punto Y las sostienes Y llévalas Solo llévalas Por experimento Por lo menos Algunas de ellas Para 3 años Para 5 años Vas a ver La gran cantidad De dinero Que tú vas a ganar Y ahí es donde Vas a estar escuchando Como muchos medios De comunicación Muchas noticias Salen Diciéndote Si tú hubieses Invertido 1000 5000 dólares En X compañía Mira cuánto billete Te hayas metido En este momento Eso lo vamos a estar Escuchando Como en 2025 2026 2030 Por allá Esperemos que Dios nos preste vida Para llegar hasta allá Muchachos Para verlo ¿Ok? Porque ha sido interesante El movimiento del mercado No se ha dado Esto es distribución de riqueza Y quiero que seas parte De esa distribución de riqueza Así que si tú estás sacando ganancia No vayas a vender Tus posiciones en pérdida Repito Yo no soy tu gestor financiero Ni te estoy diciendo Qué hacer o qué no hacer Con tu plata Porque es tu billete Y tú eres quien toma Tus decisiones Pero compañías de calidad Que hemos agarrado A muy buen punto Fíjate Tesla agarrándola Por ponerte un ejemplo A los A los 101 Dólar 102 110 Esa podría ser Una de las mejores Oportunidades Que agarramos en Tesla No sabemos Tesla si va a venir A tocar ese punto nuevamente No lo sabemos Ya te dije A primera hora Dónde lo están mandando Los analistas Le están mandando Hasta allá A los 390 dólares Que puede llegar Que ha subido Un 30% La semana pasada Y que puede subir más Le están cambiando Hasta el precio Objetivo Ya recuerda Que se lo habían rebajado Hoy se lo están volviendo A subir nuevamente Y llámese Google Si Google presenta mal A estos sonidos Hay que agarrar Hay que agarrar oportunidades Si Amazon Presenta mal Hay que agarrar oportunidades No hay que dejarse quitar Ok Esas oportunidades No hay que dejarlas Desaprovechar muchachos Son compañías Muy buenas Que a corto plazo Pueden seguir retrocediendo Si el mercado Lo sigue haciendo Pero que son muy buenas Para tenerlas en consideración No las dejes Por un lado No las dejes Ok Si esta presente Le juegue mal Al cierre de mercado Dice Mira Vemos proyecciones No tan buenas Y esto viene a caer Hasta los 85 Agárrala Agárrala Por lo menos Con un poquito Algo Pero esto es tremendo Mostro allá afuera Amazon igual Recuerda UPS nos dio una señal Como estuvieron las entregas En el último trimestre Vamos a ver Amazon Como le va Recuerda que Amazon Tiene sus propias camionetas Para andar entregando Pero también Manda productos A través de FedEx Y a través de UPS Aún utiliza Estos servicios Más cuando son Productos grandes Vamos a ver Ahí 103 Ya está dentro Me supongo que está dentro De Amazon Si Amazon cae El jueves Oportunidad Viene a buscar doble piso Supera el doble piso No es que nos vamos a poner a llorar Incrementar posiciones Si ya está dentro Y si no la tiene Buscando oportunidades Porque esta es una tremenda compañía Para llevarla para largo plazo Tesla subiendo Casi un 2% Ahí 169 Estábamos esperando Un retroceso en Tesla ¿No? Y estamos esperando Un retroceso en Tesla A partir de las 50 A partir de esos 152 150 O pegadito a la 20 A partir de los 145 Cuando ocurra El cruce de línea móvil El precio Tiende a venir a buscar En ciertas ocasiones En ciertas ¿No? Venir a buscar Y de esos 150 Le podríamos pegar Por un posible rebote Si cae Por debajo de esos 126 120 Pues son oportunidades Por eso digo Quizás este precio No lo vamos a volver A ver a Tesla Nunca hay que decir nunca Pero eso es una buena zona Para pegarle a Tesla Ojalá que lo vuelva a hacer Ojalá que caiga Por debajo de los 100 Porque aún la estamos esperando Por debajo de los 100 Pero no sabemos Si va a llegar Por eso siempre yo te he dicho Si a ti te gusta Una compañía Y llegó a un punto Que realmente A nosotros Lo vemos Padorable A nosotros Entremos Siempre muchos se van Al valor intrínseco De una compañía Es que si compramos Al valor intrínseco De una compañía Nada estuviéramos Comprando de estas Porque todas Están por encima de él Que nos estamos fijando A nosotros Muchísimo Sufer value El valor real Que realmente vale La compañía En el presente Ya Ahora Que lo que debería De valer En este momento Y es donde nos estamos Guiando Ok Y el crecimiento Que estamos viendo Tal vez a corto Mediano plazo Tal vez a largo plazo Tesla Tiene dificultades Con mucha competencia Pero el problema Es que aquí Muchos se enfocan En el vehículo eléctrico Y Tesla Es mucho más Que vehículos eléctricos Hay que tener presente Si el homo Se enfoca más En innovar Más A Tesla Muchachos Esto puede crecer Muchísimo Ok No estoy diciendo Que va a suceder Si el homo Se enfoca en esto Muchísimo más Y Se despista Porque está ahí Recordemos Te pusimos Los fundamentales Para Tesla Para este 2023 Y uno de los fundamentales Es que El homo Se está buscando Un director Ejecutivo Para Twitter Si deja Alguien más Y él se enfoca En Tesla Esto pudiera subir Nuevamente Ok Ya si el homo Se sale de Tesla Es otra cosa Ok Vamos a ver Cómo se lo toman Los inversores Quizás hasta positivo También porque Muchos inversores Cuando esto estaba cayendo Y que el homo Estaba más enfocado En Twitter Siempre decían Y por qué este tipo No busca Un director ejecutivo Para Tesla Aunque él va a estar Siempre detrás Así como está haciendo Yes Beso Con Amazon Por detrás Siempre Por las espaldas Pero Estos son oportunidades Muchachos Es lo que me quiero enfocar Oportunidades Mira Si a ti no te gustaba Por lo menos Para un posible rebote Ahí estás haciendo billete Mi hermano Siempre a Tesla Nos hemos considerado Nosotros una tremenda Companía Muchos se ríen Cuando yo digo Tremenda compañía Porque lo es Por ahora Una compañía Que se puede dar El lujo De vender Casi Su producción Completamente Dime si no es buena ¿Qué automotriz Se da ese lujo En este momento? ¿Qué automotriz Tiene un crecimiento De más del 30% De más del 20% En este momento? Ninguna Y siempre están Enfocados Aunque hoy dijeron Depende de muchos factores Si llegamos A ese 50% Porque siempre Están enfocados En el que sea El 50% Vamos a ver Con esta reducción De los precios Dijo el lomo Mira los 20 Están incrementándose Y tenemos buenas Expectativas Para Tesla Bien Vamos a escuchar Por ahí El otro mes Mira Tesla Vendió del modelo X O del modelo Y Tantos carros Y lo que hace La acción Es dispararse Necesitamos Catalizadores Positivos Y estos ya Van a empezar A salir Tarde o temprano Y van a hacer Que Tesla Siga subiendo Pero como dicen No es que no sirve Está subvalorado Oportunidad Yo veo Siempre yo te lo digo Yo veo oportunidad En esta compañía Bueno si a ti no te gusta Le pegaste por ejemplo A esos 105 Pues acá Ayer saliste A partir de los 180 Digo yo No me gusta Pero yo me echo Mis 70 dólares Y por cada acción No cae nada mal No cae nada mal Apo Otra Estamos esperando Los zonings El jueves También A partir de los 143 No estamos haciendo nada El cruce de líneas Moles Podría ser un movimiento técnico A partir de los que 139 Me gusta Tú sabes los precios Que nos gusta esto Doble piso Este primer doble piso Que tenemos a partir De los 134 Este otro Que son los 128 130 Que es el fair value O los 124 125 Que son las mejores oportunidades Que podríamos agarrar En Apo Para mi Es donde a mi me gusta Meta Ahí que estás haciendo Bueno ya reduciste posiciones ¿No? Ahora espera los zonings Mañana Y esto se va a mover A como presenta Nuestra amiga Snatchup El día de hoy Si Snatchup Presenta buenos números Esto se va a mover Con fuerza Hacia arriba Ojo con Amazon Ojo con Google También que tienen publicidad Se van a mover Por simpatía Entre otras más Compañías allá afuera Pinterest Se va a mover también ¿Ok? Importante muchachos Importante Aquí Sacamos algo de ganancia Porque no sabemos Cómo va a presentar Meta mañana No sabemos No sabemos Estamos leyendo aquí Algo muchachos De Citrus ID Una compañía de inteligencia artificial Que también la hemos seguido Surge con el lanzamiento De una nueva Suite de productos Centrada En inteligencia artificial Integración También de Chat GPT Déjame rehusar A esta compañía Más adelante ¿Ok? Pero estamos ahí En meta muchachos Nosotros ya nos descargamos Un poco Por lo menos Por si lo falla Saliendo completamente No vamos a hacer La locura No vamos a hacer La locura Porque tenemos Precios Muy buenísimos Esos 88 dólares Si lo falla Tú sabes A partir de las 50 A partir de los 124 Ya son zonas atractivas Microsoft Ahí también 244 Ya estamos dentro De Microsoft Ahora lo que estamos esperando Es que esto siga levantándose Muchachos Si se viene a retroceder Pues le esperamos A partir de los 230 O los 227 En Nvidia No estamos haciendo nada Uy AMD Ahora sí Voy a dar una señal Como están los semiconductores Y de fuerza Hacia abajo O fuerza Hacia arriba Al día de hoy Dependiendo de las proyecciones Que nos dé AMD AMD Vamos a ir al sector De las semiconductores Y con fuerza Arriba o abajo Si las expectativas De AMD Son Oportunidad Vamos a ir a buscar En semiconductores En muchas En Nvidia TSM ASML Entre otras Ok Ahí Te gusta AMD Antes de los Sony A partir de los 73 Y piensas que esta compañía Va a presentar muy buenos números Los últimos los falló Ok Me imagino que ya estamos Dentro de AMD A partir de los 60 dólares A partir de los 63 Zonas interesantes Zonas interesantes Son los 57 Y el doble piso A partir de los 55 Si los falla Altas probabilidades De que venga a tocar Estos 60 O que caiga por debajo Los 60 Y es ahí Donde nosotros Vamos a atacar con fuerza Ojalá que nos dé el doble piso Doble piso Se respeta Si AMD Presenta sus números mal Ya Órdenes puestas En automática Deberían de haber A los 55 dólares Automáticas Porque esto te le da En mechazo Incluso cuando la compañía No ha presentado Porque las expectativas Son grandes Son tan grandes A veces la acción Sube con fuerza Y a veces la acción Baja con fuerza Antes de recibir Esos números Que estaríamos haciendo Nosotros Si esto va a caer Con órdenes puestas Automáticas A partir De los 54 O de los 55 dólares Aquí el doble piso Ok 54 O los 55 dólares Órdenes En automático Por si esto cae Porque a veces Es el mechazo Que lo pega Y se recupera rápidamente Pues ahí La deberíamos de poner Doble piso Si tú la quieres poner A los 48 Pues le esperamos A los 48 Si llega a los 48 Excelente Ahí se te va a asociar Se te va a afiliar Si la tenemos puestas Ok Pero ponelas En orden Límite Ok Porque esto va a suceder En el Aster Marker Porque si la pones A precio de mercado A las 4 Ya se cerró Y así la compañía Caiga No se va a comprar Si no es que te va a comprar Hasta el día siguiente Con el mercado Está abriendo A las 9 y media De la mañana Pongámosla A orden límite Y en Aster Marker Ok Que la quieres comprar En Aster Marker Con el mercado Y está cerrado También Ok No es que se me aflió El otro día No, no, no Las órdenes Automático En Aster Marker Se ponen para Aster Marker Ok Hay menos volatilidad Pero se puede hacer Porque estás esperando El doble piso Y los dobles pisos Se están respetando Y a nosotros Que nos importa Si esto caiga más Pero estás pegando En una zona interesante Que es un doble piso Ok TSM La tenemos a partir De los 91 Y si está adentro Puedes sacar ganancias Donde quiera llegar Ok TSM 91.65 En este momento Retrocediendo también A partir de los 91 No hacemos nada muchachos Por lo menos Al cruce de la línea monia A partir de los 81 O 80 Por debajo de la línea monia A partir de los 73 Zonas interesantes A SML Tampoco estamos haciendo nada Ahí a 653 Inter Me imagino que ya le pegaste En retroceso Cuando presentó sus números ¿No? A partir de los 26 O si le traía De los 24 a 25 Pues ya la tenemos ahí también Para mediano o largo plazo Qualcomm También no estamos haciendo nada Presenta Ernest También esta semana Vamos a ver que nos dice Que proyección nos da Qualcomm 133 En este momento En Qualcomm No estamos haciendo nada muchachos Al menos a las 50 Es a los 120 Por debajo de los 120 Desmarrecer Micro Tenoide También cayendo en 3 Por ciento Micron Technology Tú sabes 50 por debajo de los 50 Es la zonita que nosotros tenemos Para operar esto Zona técnica Ahí donde vino a buscar La 20 O la 50 A partir de los 56 A partir de los 56 Me sigue gustando los 50 Ojalá que nos deje los 50 Airbnb Tú sabes que está volando Ya a los 109 Ya le pegaste por debajo de los 100 Por debajo de los 90 Adobe también la tenemos A los 366 No estamos haciendo nada Netflix retrocediendo un poco Ahí no estamos haciendo nada Tampoco CRM tampoco estamos haciendo nada A partir de los 166 Al menos que esté sacando ganancias Sacando profit Porque esto se le pegó A partir los 130 Podríamos hacer un movimiento Un rompe y un apoyo Yo esperaría el cruce Alineas móviles primero Ok A ver si viene a buscar el cruce Yo sé que vamos a comprar Un poquito más caro Pero se podría Se podría hacer Pero la zona que me gusta Es a partir de los 129 130 Que fueron las mejores zonas Para estos muchachos Las mejores zonas Y espero que hayas aprovechado Y que no te hayas dejado quitar Ya lo que me quedo Detestado Por lo menos reducir Pues Al menos repitiendo Al menos que tú lleves Todas tus posiciones A largo plazo Ojo Con Tesla Tenemos una noticia Ok Autorizaciones de Tesla Sobre los gastos de capital Sonda de piloto automático Y Bitcoin Déjame leer esto Que Tesla está cooperando Con el departamento de justicia Porque le están pidiendo Documentación sobre el piloto automático Recordemos que Tesla Ha tenido Ciertos accidentes A través del piloto automático Ok Vamos a ver En qué depara todo esto Muchachos También Los financieros Tesla Pronostica un gasto de capital De 6 mil millones A 8 mil millones Este año Frente A lo que estaba esperando El consenso Que era de 7,5 mil millones Ok Si supera esos 6 mil millones Estaría Por debajo de las estimaciones Pero si llega a esos 8 mil millones De gastos de capital Superaría el consenso Y esto no sería O no se vería Bien para Tesla Cuando presente El próximo trimestre Ok Tesla recordó Que está aumentando Simultáneamente Nuevos productos Aumentando Las instalaciones De fabricación Entre las Continentes Y aprobando El desarrollo Y la fabricación De nuevas tecnologías De celdas De baterías Y advirtió Que el ritmo Del gasto De capital Puede variar Según La propiedad General Entre los proyectos Y otros factores De cara Al futuro Se anticipa Un gasto De 7 mil millones A 9 mil millones Para 2024 Y 2025 Todo ello Se compara Con un gasto De capital De 7,16 mil millones En 2022 Y 6,48 mil millones En 2021 Van a superar Esto y por mucho El crecimiento Sostenido Ha permitido Que nuestro negocio Se financie Por sí mismo En general Y continuemos Invirtiendo En una serie De proyectos Intensivos En capital En los próximos Periodos Señaló Tesla El día De hoy Muy bien Muchachos Aunque los gastos Van a incrementar Recordemos que Tesla Está quemando Mucha plata Para seguir Creciendo Recuerda que Anunció Un nuevo vehículo El Cybertruck Que viene Entre otros Productos nuevos Para Tesla Ahí tienes Noticias de Tesla La acción Ahí muchachos 172 Muy bien Muy bien Nos quedamos En Disney Nos quedamos En Disney Que Disney Fue también Tremenda oportunidad Que nos dio Por debajo De los 100 dólares Excelente Espero que también Estés dentro De Disney Tremenda compañía Siempre hemos dicho Disney Es un otro monstruo Allá afuera Monstruo Política de la compañía No nos andemos fijando En esto Ok Aquí A ti que te importa Que la compañía Siga creciendo Sus políticas A mí me importa Que siga generando billetes Que siga creciendo Mestre a mes Trimestre Tras trimestre Es lo que nos importa A nosotros 108 ya Mira Y vas a decir Que le vas a despreciar A partir de los 84 A partir de los 83 Ahora porque La política No me gusta No me gusta la compañía Cama muchachos Estamos invirtiendo O que onda Saca Ok Conbase También 58 Ya se le pegó Conbase En la parte baja A partir de los 35 33 Que estamos haciendo ahí A mí me gusta Conbase Pero no a estos precios Ok Si a ti te gusta Ahí para poner Un poquito Pues Aún se encuentra En zona para acumular Para largo plazo Esto Zona para acumular Déjame revisar Mara Cómo se está moviendo Que esto Mira Decimos la locura De pegarle a Mara Y arriba Al mismo tiempo Pero la jugadita No salió buena Empieza a retroceder Nuevamente A los 7.31 ¿Dónde me gustaría Mara Nuevamente? Acá Por lo menos A este doble piso Al primero Acá A partir de los 5.31 Si viene a buscarlo Sería muchísimo Como que mejor Ya sacamos ganancia Pegadito A la 200 Riot Igual Riot Igual Estas compañías No generan nada Muchachos No generan nada De ganancia Solo se utilizan Para hacer trading Para entrar Y salir Esto no es inversión Esto es apuesta Que no se te olvide 3.42 La estamos esperando Nuevamente Ok 3.42 Déjame revisar Advanza Aropar Que la tenemos También esperando A partir de los 140 No sé si va a llegar A los 140 La tenemos a partir Ya a los 151 140 Este movimiento Aquí fue técnico Que también se te anuncia Siempre cuando es técnico Que la mejor zona Sigue estando a partir De los 140 138 139 Slack También está 3.42 Demasiado extendido 3.90 Chart de comunicación También ya sacaste Ahí a los 200 ¿Ves por qué Qué importante Sacar ganancia ¿No? A partir de esos 400 días Ahí saca ganancia Muchachos Mira Ahí hay una zona De conflicto Porque lo que antes Era un soporte Se convierte En una resistencia También tenemos La resistencia De la 200 Entonces ahí no hacemos Nada Lo que hacemos ahí Es reducir un poco Si estamos cargados ¿Ok? Si estamos cargados Team Que también presenta Ernest esta semana La tenemos a partir De los 159 Tampoco estamos haciendo Nada La estamos esperando Un retroceso Por lo menos Los 117 120 Por ahí que se vería Interesante Para hacer un posible Rebote Déjame revisar También El IF ¿Te acuerdas De el IF ¿No? Es otra compañía Que me gusta Para hacer entradillas Entramos Salimos Uber Es que la llevamos Un poquito más Pero mira La tenemos a los 16 Con 18 No es que el IF No sirve Acá a los 9 A los 10 Trading Muchachos Por lo menos Salgo Mira acá ¿Qué estamos haciendo? Y han dicho Los analistas Que esto puede subir Un 50% 10, 9 11 dólares Muy buenas zonas Uber ¿Qué onda con Uber? ¿Qué está pasando? Uber Esto se le pegó A los 23, 24 La mejor zona Que se le pegó Fue a los 19 Pero fue hace mucho tiempo Y a los 20 Cuando tuvo una corrección Muy fuerte ¿Ok? Desde ahí la tenemos Esas posiciones Van para mediano O largo plazo O llevémoslas Para largo plazo Cuando tú las quieras llevar Pero siempre Cuando esto siga subiendo Es que es bueno Ir sacando algo de ganancia Tenemos a los 30 Con 58 Este movimiento Fue bueno A partir de los 24 Este movimiento Estoy hablando De los 19 Y los 20 dólares Que aquí nos descargamos Un poco Pero aún Se sostienen Esas compañías ¿Ok? Esas posiciones Ahí en esas compañías Tenemos Unity También que se le ha pegado Unity En muy buena zona Ahí pegado A las 110 A partir de los 34 ¿Qué hacemos? Sacar ganancias Sacar profit Dólar general ¿Cómo la tenemos? A dólar general 228 Para pegarle A dólar general A 228 Movimiento que nos dio técnico Acá también A partir de los 220 Que me sigue gustando La parte de abajo De los 185 185 Por la parte baja De esta gap Que tenemos ahí A partir de los 109 108 dólares Para pegarle A dólar Dólar general Perdón Dólar general Le cambiaron La calificación Ahora A 20 De neutral Que la tenía Le está afectando Esto a dólar Vamos a ver Si le está afectando A dólar En este momento Que la tenemos A partir de los 147 Por lo visto No le está afectando Nada Por lo visto No le está afectando Ahí no podemos hacer nada A partir de los 147 Demasiado extendida Zonas interesantes Para dólar Están a partir De los 125 Es una zona Que a nosotros Nos gusta Ixi Ya en Ixi Por lo menos Sacaste ganancias También sacaste A 465 Que fue esta zonita Acá que la tenemos Sacaste ganancias Ahí casi en doble techo También a FedEx También se le pegó Muy buena ¿No recuerdas? Cuando FedEx Falló sus zonas Y cayó con una pelotita Hacia abajo Nosotros no veíamos Problemas ahí Esto Esta caída Se aprovechó En FedEx A partir de los 143 ¿Qué haces pegadito A la 200? ¿Qué haces ahí A partir de los 192? Pues reducir posiciones Sacar algo de ganancias También se le pegó A FIS La tenemos a los 73 A FIS también Se le pegó Muy buena zona A mí me gusta La compañía Para llevarla Para mediano A largo plazo La compañía Es interesante Ok La tenemos ahí Casi pegadito A la 110 Movimientos a partir De los 60 Por debajo De los 60 Vienen los bancos Que se le pegó Muy bien A Goldman Sachs ¿Te acuerdas? Goldman Sachs A los 300 Por debajo A los 300 A JP Morgan A los 101 105 109 Ya estás allá Arribita sacando ganancias JP Morgan fue esta zonita A partir de los 292 El 290 Por debajo De los 300 dólares También Muy buena zona Morgan Stanley También se le pegó Allá por los 70 80 En este momento Deberíamos estar Sacando ganancias Sacando algo de profit Y no dejarnos quitar Lo que el mercado Ya nos está dando Compañía de defensa Que también te mencionamos En su momento Si a ti te gusta esto Si a ti te gustaba esto A partir de los retrocesos Que estaban haciendo Porque para mí Ahí aún A partir de los 439 Podría ser un posible rebote Pero a mí Me parece que Estas compañías Están demasiado caras Aún Demasiado caras Lemonade Que te le hemos traído Últimamente Si te gusta esto Esto es una monedita Al aire A ver qué sucede 16 No me gustaría entrar Porque estamos frente A una resistencia Por lo menos Estos 14 Por lo menos Estos 12 13 dólares Para especular un poco Mastercard Que presentó Muy buenos números Una compañía Muchachos Que utiliza Poco capital Para generar Muchísimo capital Deberíamos De tenerla En nuestro portafolio Pero no ahí A partir de los 3 A los 370 Esperaríamos un retroceso A los 3 A los 3.5 Por debajo De los 300 dólares 279 Lo mismo Visa Visa a mí me gusta Ahí no hay movimiento Muchachos Ni en Visa Debería haber En movimiento En este momento A Visa La vamos a esperar Ok La vamos a esperar A partir De los 190 Aquí Zona de ganancia Que tenemos Nosotros Es los 130 Mira Ya la vino A buscar Cuando presentó Los números Y la quiere Venir a buscar Nuevamente Es 230 Creo que los tocó No, sí Tocó 130 3 centavos Es una zona Que tenemos Ahí para sacar ganancia Cuando le pegue La gana De aparecer La línea Que tenemos Ahí muchachos Porque ahí Tenemos una línea Nosotros En moradito Ahí está En azulito Perdón 100 230 Zona Para tomar ganancia Zona Para tomar ganancia No para comprar Para sacar algo Si las tenemos ahí Las aerolíneas Uff Las aerolíneas Dieron muy buena zona Tanto para entrar Como para sacar ganancia Delta United Airlines American Airlines Ok JetBlue Que se le pegó Con fuerza Los cruceros CCL Royal Caribbean Norwegan Que también se le pegó Sacar ganancia Muchachos Es que nosotros No nos enamoramos Sabemos que estas compañías Tienen deuda Hasta la corona Pero cuando llegan A un momento De retroceso Como los dieron Las aerolíneas Es de aprovechar El rebote Que tarde o temprano Va a ocurrir Más cuando estamos Tocando precios 2020 En plena enfermedad Lo van a volver A recuperar Nuevamente Y lo han hecho Eso es trading Porque va para corto plazo Reducimos posiciones Yo invierto En compañías Que a mi no me gustan Para nada Pero estoy especulando Con ellas Porque nos están Haciendo ganar Muy buena plata También Yo tengo unas En semiconductores Que no me gustan Pues pero como Yo las utilizo Digo Uy mira La compañía Está teniendo crecimiento Los números Están muy bien Esta compañía Puede pagar Sus deudas Entonces déjame Pegarle aquí Un pequeño movimiento Ok Pequeño movimiento Ahí para pegar Buenísimo Buenísimo Hay que sacar ganancias Si tú le pegaste A cualquier compañía Que tú estás especulando Y lo estás utilizando Y lo estás utilizando Como especulación Es especulación No es inversión Ok Especulamos Ese movimiento O sea lo bien Excelente Aunque yo no estoy diciendo Que las aerolíneas No sirven para nada Que los cruceros No sirven para nada Son buenas compañías Pero el problema Es que estas Están endeudadas Hasta la corona Como por ejemplo Boeing Que tú sabes Que Boeing está endeudada Hasta la corona Pero que es una compañía Tremenda allá afuera Compañía En Aeroespacial y defensa Si nos gusta Pues porque ahí está En el sector O si le quieres poner En el sector aerolínea También Porque esta vez Mira Ayer tuvimos noticias Que va a incrementar La producción De algunos aviones Porque hay mucha demanda Entonces es una compañía buena Y cuando llega A un punto como este Alejado de la 20 Que veo yo Oportunidades Sabiendo que estoy Invertiendo en una compañía Que tiene mucha deuda Pero que me está dando Oportunidades Y que me gusta El precio Porque cuando vino A buscar ahí Estábamos tocando Precios demasiado bajos Por ponerte un ejemplo En Boeing Mira donde estábamos tocando Precios de Plena enfermedad El fondo estaba A los 89 Y lo quedamos esperando A los 89 El fondo Pero me vas a decir tú Que a Boeing Que llega a los 116 No la vas a agarrar Después del movimiento Que estábamos viendo Que traía antes de enfermedad 2017, 2018, 2019 Claro que sí Claro que sí ¿Cómo que la vamos a despreciar? Entonces aquí estamos Sacando ganancias O sea que venga A buscar su fair value No se desperdicia Muchachos Tenemos ahí A Baba también Que nos está dando Un movimiento Técnico A partir de los 111 La mejor zona Sería a partir de las 50 A partir de los 97 95 dólares Vamos a ver si nos da Esa oportunidad Neo también Se le pegó Los 11, los 9, los 8 Baidu No estamos haciendo nada En Baidu En PDD No estamos haciendo nada En PDD Futo No estamos haciendo nada En Futo Li Auto Me gusta los 20 Los 18 Que sería una zona Muy interesante Ok Y Tencent Muchachos Tencent Uff Esta es la única Que yo no le pedí A la China Bueno de las que nos gusta Porque en China Hay como 200 compañías En bolsa De las que nos gusta De las que traemos siempre Las que tenemos acá De la lista Que estamos siguiendo Movimiento técnico A la 20 No me gusta ¿Dónde me gustaría a mí Para pegarle nuevamente A Tencent Comenzando a partir Los 35 dólares ¿Qué va a llegar Los 35? Ni idea Ni idea muchachos La vamos dejando Hasta acá muchachos Mira los índices Cómo se mantienen Verdecito Esto tiene que cambiar Ok Ahí lo tenemos ya El Dow Jones 96 puntos de recuperación Excelente Ok SP 526 Las tecnológicas 115 ¿Qué está ayudando esto? Las ganancias corporativas Porque los datos económicos Que hagamos de recibir De confianza del consumidor Están saliendo por debajo De las estimaciones Ok Pero el que le tomó Más importancia De confianza del consumidor Fue el que salió La semana pasada Y este salió Sobre las estimaciones Que es mucho más importante Ok Lo tenemos ahí El mercado está esperando Ahí Teniendo un pequeño impulso De recuperación Que no se te extraña Cerrar así en verdad Que esto se dé la vuelta Nuevamente Porque estamos en un rango En este momento Para los índices Ok Preparándose Seteándose Dice Mira Vamos a incrementar El precio un poquito Y al cierre El mercado En ventas Pueden haber ventas También masivas Al final del mercado Terminamos un mercado Verdecito Esperar Las palabras De Powell El día de mañana Estamos en un mercado Especulativo Un mercado irracional En este momento Pendiente A lo que la Reserva Federal O los movimientos Que va a hacer La Reserva Federal Para los próximos movimientos Es lo que quieren escuchar Si van a seguir A subir los tipos De intereses O si tienen Una fecha Estimada La Reserva Federal Para poner el alto Y dejar allí Los intereses En esa zona alta Zona restrictiva Que ellos le están Llamando Que no sabemos Donde es la zona Restrictiva Que tiene la Reserva Federal Vamos a ver Ok Y es lo que espera Mañana el mercado Las palabras de Powell Y la ganancia De las grandes compañías También Las grandes tecnológicas Que más que todo Presentan El mismo miércoles En la tarde Mañana Con Meta Y el jueves También en la tarde Que en Apple Amazon Entre otras Y Google Que es importante también Ok Muchachos Les dejamos hasta acá Que Dios y tú Me los bendiga Esperemos que este movimiento Continúe de recuperación Y si quieres Sacamos algo de ganancia Antes de Powell Porque ya sabemos Cuando él habla A veces Tumba el mercado Y con mucha fuerza Dependiendo de lo que Está haciendo Sin hacer nada Solo con sus palabras Que el mercado Se las agarre negativas Y vamos hacia abajo O también se las puede tomar Positiva Tú sabes Un mercado irracional E impredecible Que tenemos Nos vemos en la próxima Que Diosito Me los bendiga A cada uno de ustedes Bye bye